de eso se va a tratar la clase del día de las bombas de las bombas en sí sobre todo vamos a ver las bombas de desplazamiento positivo y para eso vamos a ver las de rotación sobre todo las bombas rotatorias nosotros nos vamos a enfocar en primer lugar en la centrífuga y después vamos a ver alguna que hago referencia a lo que me hicieron en la pregunta de sus compañeros anteriores que es válido y por lo mismo me voy a hacer cargo de esas preguntas también con ustedes las bombas en primer lugar que vamos a verificar a ver son para que en primer lugar quienes no reconozcan una bomba tengan claro que así es en donde esta bomba gira gracias a un sistema de acoplamiento que vamos a generar acá que vamos a juntar de cierta manera el eje de un motor eléctrico o de un motor a combustión dependiendo ahí ya la realidad de de cada empresa entonces ahí va a estar montada esta bomba girando y ese giro va a hacer que gire este eje como por ejemplo va a estar girando a 1600 RPM este motor eléctrico va a hacer que gire entonces este eje y este eje va a estar conectado a este impulsor este impulsor que está ahí si nosotros lo viéramos de frente nosotros veríamos esto esto precisamente acá veríamos el eje que nosotros al impulsor esta parte le vamos a llamar el ojo del impulsor y tiene este elemento entonces al girar esta bomba con ese desplazamiento va a generar una serie de condiciones internas tanto de presión como de de caudal que va a hacer que las moléculas de agua puedan ser transportadas de un lugar a otro la bomba se cierra se va a pernar acá con esta parte esto con esta parte y entra todo el el sistema de de recubrimiento este forro que sale ahí pero en sí nuestra bomba al aspirar al aspirar o al succionar llámese como lo desee va a tener aquí una cañería probablemente un codo que va a ir hacia abajo hacia abajo hablamos de un estanque también puede ser un pozo en donde voy a sacar el líquido el fluido para llevarlo a otro lugar por ejemplo lo vamos a sacar ya de un pozo para llevarlo a donde usted tiene el proceso de flotación hay bombas que están diseñadas para eso hay otras bombas que por ejemplo si usted tiene un pozo y ese pozo es muy profundo quizás poner una bomba centrífuga aquí y no sé la cota del líquido está por acá a 30 metros poner una bomba acá arriba ya no le va a traer muy buen performance y ahí mejor utilizar una bomba sumergible que aspira de inmediato y lleva hacia arriba porque la zona de aspiración no puede ser tan alta pero hay otras bombas que se usan en la minería sobre todo en la minería donde está en el desierto que las napas subterráneas están mucho más abajo y utilizan bombas verticales de de multietapa una bomba vertical de multietapa en donde arriba se va a instalar el motor pero de forma vertical sin la presión va a tener un eje va a tener un eje y en ese eje se le acoplan se le acoplan una serie de platillos una serie de platillos y cada platillo es un impulsor cada platillo va a ser un impulsor al igual que el que está viendo usted acá va a ser exactamente lo mismo pero una infinidad de platillos estos platillos tienen una vida útil hay que hacer una mantención que lo vamos a ver a continuación no en unos minutos más y la succión va a ir entonces hacia arriba y lo vamos a sacar hacia un estanque entonces hay diferentes tipos de bombas que utiliza la minería y la centrífuga es la más usada porque usted también tiene equipos móviles que requieren ser lubricados y la lubricación lo hace muchas veces una bomba de lubricación que va empujando ¿ya? aceita diferentes puntos ¿ya? para poder hacer el movimiento de una pala mecánica hidráulica ¿ya? usted necesita que ese que ese aceite hidráulico tenga la presión suficiente para hacer estos movimientos y por ende necesita una bomba que alimente ¿ya? con caudal para que ese caudal al verse restringido aumente su presión ¿ya? tenemos bombas centrífugas para para el el combustible ¿ya? o sea tenemos bombas ahí de combustible tenemos bombas para los lubricantes entonces hay una serie de pequeñas bombitas que son centrífugas entonces alimentamos por acá alimentamos por acá y el líquido el fluido sale por acá esta es la zona de salida ¿ya? esa es la zona de salida de su líquido ¿no? ahí por ahí ¿no? justamente ahí se ve entonces ¿por qué sale por ahí? porque usted cuando hizo este proceso de subsión ¿ya? este proceso de subsión todas sus moléculas de agua llegaron al ojo del impulso mediante un vacío ¿ya? usted generó el movimiento de esta bomba centrífuga ¿ya? y se genera un vacío una diferencia negativa de presión entonces el líquido que está abajo en el pozo se siente atraído por ese vacío ¿ya? y sube por la cañería ¿ya? recuerde que el movimiento siempre va a ser ¿ya? de un lugar donde si aquí tengo presión 50 atmósfera y acá tengo presión ¿ya? 2 atmósfera ¿ya? y usted pone acá una pelotita ¿ya? esta es una pelota que está trabando estas dos ¿ya? estas dos habitaciones ¿ya? ¿hacia dónde sería la pelotita? ¿ya? claramente se va a ir hacia acá ¿ya? va a ser empujada o va a ser succionada dependiendo ahí ¿ya? estas presiones entonces lo mismo va a pasar en este pozo ¿ya? usted tiene un pozo usted tiene un pozo ¿ya? que está como lo habíamos indicado ahí abajito ¿ya? dejé hacerlo de nuevo con una línea más recta ¿ya? ahí tiene el pozo el nivel es este usted pone su cañería aquí está la bomba adherida al motor ¿ya? aquí ¿ya? ahí es donde está el impulsor que está girando a la RPM que le entrega el motor ¿ya? y la salida es acá entonces nosotros tenemos una diferencia de potencial para que pueda ir por acá ¿ya? para que pueda ir por acá usted tiene que hacer un vacío ¿ya? ese mismo vacío que usted antiguamente quizás cuando era un tiempo ¿ya? de de no pandemia ¿ya? y podían hacer esos juegos ¿ya? se ponían un papelito en la boca y se lo pasaban a otro compañero o compañera dependiendo que le tocara ¿ya? entonces lo que hacía usted con el papelito en la boca se succionaba ese papelito lo que estaba haciendo ahí es generar un vacío ¿eh? entonces se queda ese material se va hacia usted porque siente un vacío y lo mismo pasa acá en ese punto al interior aquí no en el codojo disculpa aquí ahí ¿ya? hay un vacío ¿ya? y ese vacío se genera por la RPM que se generan en este impulsor ¿ya? el el movimiento ¿ya? de esta centrífuga ¿ya? de este de este impulsor ¿ya? no debería generarse en seco ¿ya? ¿ya? generar en seco hubiese mucho contacto entre metal y metal ¿ya? y ese contacto me voy a poner un poco de ese contacto ¿ya? de metal a metal generaría un desgaste prematuro entonces por eso estas bombas tienen una entrada tienen una que usted lo gira lo destapa y se hace el proceso de cebar la bomba se le echa agua anda con una botellita y lo llena con agua y después lo cierro y así su bomba no funciona en seco porque le traería ¿ya? graves problemas ¿ya? de no hacer el este este cebado ¿ya? entonces las partículas o las moléculas de agua llegan a este punto con una baja presión ¿ya? porque subieron por este cañería atraídas por esta succión por esta por este vacío ¿no? es una presión negativa pero llega un momento que llega al ojo y siente que hay una velocidad centrípeta ¿no? que es esta fuerza centrífuga que se genera gracias a este giro del motor que mueve el impulsor y esa molécula siente una fuerza que lo está llevando a través del álabe el álabe es el elemento constitutivo de este impulsor y ojo no todas se van por el álabe otras se van por acá pero ya sintieron ese empujón ya ese álabe empujó a las diferentes moléculas de agua que se observan y si observa muy bien ¿hacia dónde se están yendo estas moléculas? todas se están yendo al extremo acá como hay una aglomeración de estas moléculas de agua empieza a usted a dejar más moléculas más moléculas y entre ellas se empiezan a sentir presionada y empieza a aumentar la presión ¿no? todo este sector aumenta la presión recuerde que estaba en un vacío y ahora acá hay mayor presión por suerte usted diseñó esta bomba y le hizo una salida por acá y por ende sus moléculas van a sentir que ese es el sector donde se tienen por donde pueden escapar y se van a ir por ahí si yo voy generando mayor caudal más arriba va a llegar mientras yo lo empuje más más va a aumentar la presión porque el sistema que tiene que romper esta 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 cañería que tiene que llegar no sé más cien metros arriba estoy exagerando cien metros difícilmente va a ser cien metros va a ser diez metros como máximo pero piénselo cien metros una cañería hacia arriba necesariamente tiene que ir rompiendo toda la presión que le entrega la atmósfera el peso propio del líquido entonces tiene que romper mucho y va a tener que ir aumentando su presión a medida que le estamos entregando caudal esos diez metros pasa lo mismo pero en menos proporción obviamente cuando usted elija una bomba tiene que elegir muchas veces el caudal que desee no va a ser lo mismo una bomba de tres metros cúbicos por hora que una de treinta metros cúbicos por hora son máquinas totalmente diferentes son más robustas más grandes y muchachos algunas bombas que estamos hablando no son las bombas que usted ha visto en el pozo de la casa de algún amigo suya o de un abuelo o el que ha visto en la tele son bombas que estamos hablando que solamente el álabe fácilmente es un par de centímetros más grande que nosotros son de más de dos metros cada álabe son bombas muy muy grandes para los procesos que deseamos realizar pero este es un tipo de bomba muchos otros tipos que los vamos a ver más adelante ¿por qué parto con esta? porque acá se genera el proceso de cavitación el proceso de cavitación tiene que ver con ese punto que se lo voy a volver a recordar con ese ojo con el ojo del del impulsor con el ojo del impulsor aquí entonces borro acá y ya conocemos la bomba para los que no tenían claro cómo era una bomba centrífuga ahora ¿qué es la cavitación? aquí es el tema que nos reúne hoy día la cavitación en la formación de bolsas localizadas de vapor que se encuentran dentro del líquido casi siempre déme dos segundos aquí me dio calor así ay está temblando encima déme dos segundos del del temblor que ojo está todo bien ya entonces estas bolsas de vapor de líquido disculpe estas bolsas de vapor que se encuentran dentro del líquido se generan y normalmente se generan justamente entre la superficie del líquido y el contacto de una superficie sólida que en nuestro caso va a ser este álave de metal ¿ya? entonces para entender eso primero vamos a tener que entender este gráfico ¿ya? este gráfico en primera instancia no hay que leerlo primero vamos a leer los ejes el eje x está asociado a la temperatura que va desde cero a cien grados celsius ¿ya? y en el eje y tenemos la presión ¿ya? que va desde cero a diez metros columnas de agua metros columnas de agua ¿ya? que específicamente diez metros columnas de agua es igual a decir una atmósfera o decir setecientos sesenta milímetros de mercurio ¿ya? y obvio obvio que otras unidades también son válidas ¿ya? pero para ser más sensato esta presión de diez metros columnas de agua es la presión que ustedes sienten cuando están en la playa en la costa ¿ya? porque ahí es donde usted va a sentir mayor presión ¿ya? más presión que obviamente que estuviese en Santiago ¿ya? más presión que estuviese en la cordillera ¿ya? entonces en la cordillera hay menos presión ¿ya? por lo mismo ¿ya? en la cordillera es más difícil respirar se hace más complejo el proceso de respiración ¿ya? porque usted tiene que hacer mayor esfuerzo para poder absorber el mismo volumen de aire ¿ya? porque dentro de ese aire hay un porcentaje de oxígeno ¿ya? y la diferencia en porcentaje de oxígeno que hay en la costa con lo que hay en la cordillera es la misma prácticamente ¿ya? es muy pequeña la variación pero el problema no es que haya variación de oxígeno ¿ya? el problema es que al respirar yo tengo que forzarme más tengo que generar mayor energía para poder respirar pero obtener la misma cantidad de aire ¿ya? que estando en la en la costa en la costa yo 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 vivo acá muy cerca de la costa ¿ya? en Concon donde estoy prácticamente a nivel de mar ¿ya? respirar para mí es sencillo pero para alguien que está no sé por los cuatro cuatro mil quinientos metros sobre el nivel del mar ¿ya? le va a costar mucho más ¿ya? poder respirar porque tiene que respirar más profundo con más fuerza generar mayor mayor esfuerzo para poder respirar la misma cantidad de aire ¿ya? y que ahí vaya el oxígeno finalmente como es tanto el cansancio de respirar ¿ya? uno termina respirando más cortito más acelerado y genera mayor cansancio ¿ya? entonces tengo cuatro mil quinientos metros sobre el nivel del mar y tengo cero metros sobre el nivel del mar aquí estoy en la costa ¿ya? aquí estoy en la cordillera ojo que probablemente alguien o uno de ustedes le ha tocado estar sobre estos cuatro mil quinientos sobre el nivel del mar ¿no? yo creo que lo más alto que he estado fueron como cuatro mil nueve en Andina o en Los Pelambes ni me acuerdo en una de esas dos fainas había un punto que estaba muy alto ¿ya? y obviamente se siente esa falta de oxígeno ¿ya? porque ya después era cansador respirar ¿ya? para tratar de absorber la misma cantidad de oxígeno que hubiese estado acá en la contra pero aquí hay otro tema también ¿ya? hay otro tema importante que a medida que yo aumente la aumente la altura geográfica disminuye la presión ¿ya? hay menos presión ¿no? y esto ¿ya? un claro ejemplo de esto es lo que antiguo antiguamente se nos enseñó ¿ya? en la enseñanza básica nos decían que el agua tenía su punto de ebullición a los 100 grados celsius y nos decían solamente eso ¿ya? a los 100 grados celsius no nos decían que tenía que estar a 10 metros columna de agua o a 760 milímetros de mercurio ¿ya? se obviaba eso porque había que hacer entender a un niño de 7 8 años y eso era más complejo ¿no? pero definitiva si y este ejemplo siempre lo hago presente ¿no? si usted tuviese la necesidad de cocinar ¿no? de cocinar esta es una ollita ¿no? aquí usted va a poner unos unos troncos ¿no? que va a ser una fogata ¿no? hizo una fogata en la costa y se fue a mochilear ¿no? salió a mochilear con sus amigos ¿no? hizo una fogata hizo una fogata ¿no? ahí y va a ser por otro ¿no? al interior puso su por otro ¿no? entonces usted va decidió ir a mochilear ¿no? a la costa entonces usted siente ¿no? que es muy tranquilo muy aliviado estar en la costa cerca del mar la respiración es como más profunda uno se inspira más hay mayor oxígeno ¿no? pero no es que haya más oxígeno sino que es más fácil este intercambio ¿ya? esta respiración del aire entonces empieza usted a generar este calentamiento del agua ya está ya está los porotitos con los carbazos lo que deseo ¿no? y empieza un aumento ¿ya? de temperatura usted avanza hacia la derecha pero siempre ¿no? considerando la misma presión no hay diferencia de presión y ahí llega a los 100 grados celsius cuando el agua se encuentra a 100 grados celsius empieza a ver usted los primeros cambios en la olla y se va a dar cuenta que abajo empiezan a aparecer unas burbujitas ¿ya? esas son las burbujas propias y localizadas de vapor dentro del líquido ¿ya? pero ojo no se da por un cambio de presión se da por un cambio de temperatura ¿y dónde aparecen esas burbujas? no aparece en la mitad de la olla sino que aparecen abajo donde está el líquido con la superficie sólida que es de metal ¿no? posteriormente esas burbujitas se sueltan porque nacieron nacieron chiquititas fueron creciendo ese vapor quedó dentro del agua y siente que es más liviano hay una diferencia de densidad sube llega arriba y explota explota y sale un vapor ¿ya? si usted tuviese un termómetro ahí ¿ya? si usted tuviese pudiese instalar un termómetro ¿ya? el termómetro le diría usted tiene cien grados celsius ¿ya? pasan veinte minutos ¿ya? le sirve me invito a mí ahí yo como como los porotos muy sabrosos ¿no? y blandos pero ese mismo viaje usted decide hacerlo ¿ya? a la cordillera en donde imaginemos que usted en la cordillera va a estar a cinco ¿ya? a cinco cinco metros columnas de agua ¿ya? cinco metros columnas de agua ¿ya? ¿ya? voy a poner acá ¿ya? eh presiones atmosféricas de ciudades del mundo ¿ya? ¿ya? para que para que me den ahí un algún algunos algunos países algunas ciudades sobre todo ¿ya? la presión de de algunas ciudades ¿ya? para para hacer esa diferencia ¿ya? eh no me sale como un país específico pero por ejemplo Ciudad de México ¿ya? no tiene eh 700 milímetros de hidrógeno ¿ya? sino que sino que es son como 540 ¿ya? eh milímetros de hidrógeno ¿ya? entonces probablemente está como con 6 metro columnas de agua de presión ¿ya? y Ciudad de México está como a 2500 metros sobre el nivel del mar ¿ya? eh si fuéramos más arriba o obviamente menos presión ¿ya? y por lo mismo si estamos trabajando a estas 5 metros columnas de agua usted va a hacer el mismo trabajo de hacer estos porotos ¿ya? usted avanza entonces por esta línea porque la presión no va a cambiar usted avanza avanza y va a esperar llegar a los 100 grados celsius ¿ya? pero ojo va a llegar a solo 82 grados celsius a los 82 grados celsius van a aparecer las primeras burbujitas y van a empezar a salir y a esa temperatura no espere que aumente más la temperatura del agua tal como pasó a los 100 grados celsius el agua no va a aumentar a 102 103 104 grados celsius ¿ya? creo que se va a mantener ahí pero si debido a que usted sigue incorporándole calor va a haber un cambio de fase ¿ya? entonces lo que ustedes vieron probablemente en una asignatura con Luis Gutiérrez cuando le hablaba del calor sensible el calor latente que va a haber una zona en donde la temperatura se mantiene ya no hay aumento de temperatura ¿no? sus prótons no alcanzaron ni los 90 grados celsius dicen los pruebas pasan 20 minutos los pruebas que están duros y luego van a echar más agua bueno lo único que va a hacer es que va a volver va a bajar va a llegar a 40 grados celsius luego va a seguir calentando pero va a seguir llegando a los 82 no va a poder aumentar esos 82 salvo que utilice una una olla a presión una ollita a presión tiene unos unos sistemas de apriete esta olla de presión un manguito y lo más importante de esta olla de presión que tiene una válvula de escape que es un pitutito que asoma aquí ese pitutito que por ahí sale el vapor pero como usted quiere aumentar la presión no va a querer que salga el vapor por ende usted le pone un sombrerito este sombrero es un peso y que interiormente tiene una válvula de escape pequeñita que es la que hace el sonido y esa lo deja acá arriba entonces esa válvula le deja el peso a la presión por ende ahora sí al interior puede aumentar la presión debido a que el vapor que se va generando de este proceso de ebullición el vapor que está acá cada vez va a decir oye yo necesito más espacio porque se va a expandir el líquido el líquido en estado gaseoso se expande necesita mayor volumen de espacio y tú se lo estás cerrando entonces ¿qué hacer? digo bueno aumento mi presión y aumenta su presión de 5 pasa a 10 pasa a 11 pasa a 12 12 metros columnas de agua por ende fácilmente usted puede llegar ahora a 110 120 grados celsius y ahí sí que le van a quedar unos por otros espectaculares pero eso pasa por la ebullición la ebullición es el cambio de fase de líquido a gas ¿ya? por un cambio de temperatura en ninguna parte se me habló de cambio de presión en cambio la cavitación se genera a una temperatura constante por ejemplo 60 grados vamos a usar otro color 60 grados 60 grados y lo que varía es la presión lo que varía es la presión por ejemplo de estar de 4 metros columna de agua si yo bajo la presión a un metro columna de agua voy a tener un cambio de fase y eso pasa ya estamos cumpliendo unos requisitos en la bomba centrifuga el líquido o el fluido que usted succiona del pozo y pasa por el ojo del impulsor es prácticamente la misma temperatura que la que va a salir no hay aumento de temperatura alguien me puede decir profe no si se hizo un estudio y que se dieron cuenta de que aumentaba el 0,01 grado Celsius es lo mismo ese proceso es rápido desde que la partícula entra al al ojo del impulsor y de que sale es muy rápido imagínense que una 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 burbuja de la que vamos a hablar hoy día la vida de una burbuja es menos de un segundo es 0,01 segundo entonces la gravitación también genera un cambio de fase solo que a una temperatura constante y a una diferencia de presión a ver si logro borrar esto para llegar a donde había hecho delante eso creo que voy a llegar esto quería justamente quería llegar a esto entonces los puntitos azules eran nuestras moléculas de agua y el puntito verde va a ser una burbuja ¿dónde se generaría entonces esta burbuja? nosotros vamos a tener la generación de la burbuja recuerde siempre se da normalmente entre la superficie del líquido con la superficie del sólido en ese contacto en ese contacto entre la superficie sólida y el líquido se va a generar la burbuja entonces recuerde que usted puso su bomba puso el motor hay una cañería que va hacia abajo y una cañería que va hacia arriba en este punto habíamos indicado que se generara el vacío no es el vacío absoluto para nada pero si hay una diferencia de presión negativa si desarrollamos el vacío absoluto es lógico un agujero negro entonces la el fluido se siente atraído por ese vacío sube sube y cuando está acá el fluido siente una disminución de su presión acá cuando por ejemplo en cuatro llegó a estar en un metro columna de agua de presión siente esa disminución de presión y se generan algunas partículas disculpe algunas burbujas de gas de vapor no es que se transforme todo el líquido en vapor porque eso no pasaba ni en la olla que le estaba pidiendo calor aquí no tampoco se llenó de burbujas se generan algunas burbujas y esas burbujas crecen tal como iban creciendo en esta ollita crecen porque están dentro por un periodo de tiempo siendo que dura menos de un segundo esa burbuja la vida entera de la burbuja menos de un segundo pero igual le da tiempo para crecer crece entonces aquí estoy ya agregando unos puntitos verdes y esos puntitos verdes se generan y sienten la misma fuerza centrífuga que sentía la molécula de agua esa gotita de agua también lo siente él por ende esa burbuja avanza por el álave a mucha velocidad avanza por el álave a esa velocidad y se siente que se va deformando porque una burbuja que nace redondita bien bonita pero después con el tiempo empieza a sentir la presión ¿qué presión profesor? la presión que usted había dejado acá toda esta molécula en el extremo donde se estaban acumulando ahí usted no va a acumular solamente moléculas de agua sino que va a llegar también una burbuja y esa burbuja dice ¡oy! que presión más fuerte hay acá y empieza a aumentar su presión o sea se va hacia arriba no toma esa U por si acaso sino que estoy haciendo para que se dé cuenta que llega acá y después dice no me devuelvo a una presión mayor o sea pasó de líquido a vapor y luego se transformó nuevamente en líquido y le voy a decir sí pero ese cambio esa burbuja que se siente ahí impresionada va a colapsar y eso nosotros le llamamos que en vez en vez de explotar porque si usted hace una burbuja en su casa con detergente y un poquito de agua y se pone a reventar usted las ve explotan aquí no aquí no explotan aquí implotan es una explosión hacia adentro ¿por qué? porque alrededor de esta burbuja hay mucha presión no la deja explotar sino que es una implosión y esa implosión causa un efecto que se llama microjet que es donde estaba ese espacio con vapor se llena ahora con un líquido a mucha presión se han calculado presiones de más de un gigapascal de un gigapascal que un gigapascal son mil megapascales y si usted se recuerda de ciencias de materiales había materiales que eran muy buenos que tenían ochocientos megapascales o sea el material no va a resistir o sea si el diseño el diseño de su sistema de bombeo quedó mal olvídese siempre va a tener el problema de cavitación y mejor ahí que genere cambio al sistema de bombeo porque si no va a tener que estar cambiando constantemente los alas después le voy a decir cómo se detecta que usted tiene cavitación en su equipo entonces esta burbujita avanza avanza hasta que implota dice voy a leer acá en contraste con la ebullición la cual puede ser causada por la introducción del calor o por una reducción de presión estática estática ambiente del líquido la cavitación es una vaporización local del líquido inducido por una reducción hidrodinámica de la presión por ende espero que si no entendió bien esta parte no haya entendido mi explicación y si no me entendió a mí ni entendió acá también es bueno si no entendió ninguno de los dos está lo complejo mire el efecto que provoca la cavitación aquí está el ojo del impulsor aquí se generó la primera burbuja ahí avanzó la burbuja y aquí implotó profe la burbuja de acá también lo hizo acá sí pero lamentablemente cuando hay una parte que se ve dañada se empieza a sobredemandar esa parte por ende usted puede ver que esta parte es muy diferente a lo que pasó en los otros ¿por qué? porque como va a haber una especie de desbalanceo de su impulsor imagínese como su neumático de un automóvil que cuando lo lleva a taller le dicen ya vamos a revisar cómo están los neumáticos y el balanceo de esto hacen girar el neumático y ellos te dicen mira su neumático está desbalanceado necesitamos ponerle este este plomito y ellos te dejan acá un plomito que es un peso específico y lo martillan y lo dejan adherido a la llanta y así tu neumático no tiene ese salto porque si tuviese ese desbalanceo cada vez que da un giro pegaría un saltito y eso hace que su neumático se desgaste hace que su sistema de suspensión y amortiguamiento se vea afectado en síntesis una una falta de mantención al balanceo de los neumáticos afecta todo hacia arriba este igual si esta parte negro no se nota nada esta parte como se gastó se se vio más el ataque más agresivo si usted va a la parte de arriba va a estar más sana o sea va a tener todavía un pedazo pero va a haber un desequilibrio y ese desequilibrio al girar da una vuelta va a pegar un saltito imagínese que usted no está girando a un RPM por minuto sino que a 1600 revoluciones por minuto ni esto es tan rápido o sea son muchas RPM por minuto ¿qué va a causar? que su máquina su bomba su motor con todo esté vibrando entonces si hay una bomba que está vibrando tenga claro que la que un gran porcentaje de la probabilidad de esa falla se dé por la cavitación se dé por la cavitación pero ¿cómo logramos no llegar a esto? ¿cómo logramos no llegar a esto? hay análisis de vibraciones que por ejemplo nosotros podemos hacer un análisis de vibración a nuestra bomba a todo nuestro equipo y ahí los técnicos van a ir con un sensor van a instalar un sensor de forma radial aquí a cero grado un sensor radial aquí a 90 grados un sensor acá de forma axial y te va a entregar un espectro un espectro de vibración no es una firma es un espectro como va variando la vibración y ahí para un entendido para un especialista que son muy famosos y son muy muy pedidos por la industria si usted se especializa en esa línea va a tener un buen futuro pero cada vez están estudiando más entonces ha venido equiparando los costos los los sueldos que son normalmente los mantenedores de condición por ejemplo las faenas mineras lo llaman los moncón mantenimiento bajo condición y son estos especialistas muchos muchos estudiantes de minería y y sobre todo varias mujeres de minería participaron en y participan en los concursos abiertos que hace BHP hace tres años que nos piden que nosotros difundamos su 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 proyecto de entrenamiento se llevan a mujeres ahí tenemos varias ex alumnas que están trabajando en BHP y y a ellas los mandan no solamente a operación sino que también a mantenimiento porque muchas de ellas eran mineras y después estudian ingeniería de mantenimiento también nos pidieron en su momento tanto mineras como mantenedoras y ellas se especializaron después siguieron estudiando sacaron una certificación de vibraciones o de tintas o de tintas penetrantes o de tintas penetrantes se fueron en la parte de operación ahí tenemos varias compañeras que han hecho ese trabajo en la en la charla del jueves anterior que hago los días jueves van a la redundancia vino un ex compañero que trabaja en BHP y él nos contaba que si hacen estos sistemas de reclutamiento de esa forma entonces un especialista ve esto y dice mira tu bomba no tiene problema en el impulsor tiene problema en el rodamiento mira tu bomba no tiene problema en el rodamiento tiene problema en el acoplamiento mira tu bomba no está el eje no está alineado con el eje del motor ah mira esto claramente es una cavitación y te lo va a decir te va a decir mira está en proceso de cavitación o mira ya dalo por perdido el cambio urgente lo bueno de eso que te puede decir mira con este con este desgaste que tiene y con este espectro que veo tu bomba y específicamente tu impulsor en menos de cuatro semanas tienes que cambiarlo porque si no te va a afectar y puede ser una falla catastrófica porque si se rompe acá te puede romper lo recuerda que esto está girando a un grande RPM si sale un trozo más grande te va a romper la carcasa te va a llevar agua arriba este metal y puede ser terrible pero él te dice mira date cuatro semanas máximas y uno dice ah mira para qué voy a cambiar los días si yo en dos semanas más entro en un proceso de parada de planta y ahí hago el cambio hay que tomar esas decisiones muchas veces seguir trabajando con un equipo que sabemos que no está en buenas condiciones pero cambiarlo sería ilógico cómo es el mecanismo de la cavitación se genera una burbuja dentro del líquido y normalmente en contacto con la superficie metálica esa burbuja va creciendo y empieza a deformarse esa burbuja y empieza a colapsar cuando colapsa implota se genera el efecto de micro jet y finalmente comienza la cavitación es un golpeteo tras golpeteo de estos micro jet que es al haber implotado la burbuja ahí se ve como más o menos puede ser una implosión de una burbuja todo ese espacio que estaba con gas con vapor lo toma ahora el líquido a mucha velocidad a mucha con mucha energía generando presiones como les comenté sobre los mil megabascales ahí está dos tipos de burbuja una burbuja que nace no necesariamente en la superficie metálica sino que se soltó y su crecimiento se fue por el flujo ojo muchachos que no siempre esta burbuja nosotros la podemos encontrar que nace en el ojo del impulsor pero profe ¿cómo es eso? si usted me dijo que eso era la generación no porque muchas burbujas están en el estanque si nosotros no consideramos no consideramos un un aceite con un aditivo especial que se llama aditivo antiespumante yo podría tener dentro del estanque de de aceite ¿ah? una generación de porque recuerde que el estanque tanto usted le saca aceite como llega aceite del proceso entonces cuando cae este aceite del proceso puede generar burbuja si es que su aceite no tiene un aditivo antiespumante entonces imagínese que en el aceite ya hayan unas burbujas flotando usted lo tomaría se iría por la cañería y se ganaría una burbuja gratis y esa burbuja va a llegar a colapsar su bomba sí o sí entonces hay que tener ese cuidado y las burbujas que se generan en la superficie van a generar ese recorrido van a colapsar se genera la implosión y se genera un microjet las que están acá arriba el microjet va a estar dentro del líquido no va a afectar tanto pero si esa burbuja hubiese estado acá va a llegar a esa superficie y miren ese microjet saca es tan fuerte que va rompiendo paulatinamente su superficie poco a poco todos los días a cada minuto a cada segundo y ese trocito que sacó un microjet después viene otro rompe la otra parte por acá se generó otro se generó otro y va descascarando hasta romper como la fotografía que les mostré anteriormente así así aparecen después de una un proceso de cavitación muchachos por ejemplo esta fotografía yo la saqué en en Prozil que es una empresa de que elabora fabrica bombas y hace mantención de bombas que está ubicado acá en Quilpue ¿no? acá fue una alumna a hacer su práctica yo llegué allá y justamente no me encontré con ella que no me acuerdo el nombre de la alumna en este momento ¿ya? y tenían por ejemplo este trabajo de los de los metalúrgicos que era la la inspección de los diferentes tipos de materiales con que llegaban de 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 los impulsores ¿ya? esta empresa trabaja mucho con los impulsores para las bombas verticales en multietapa ¿no? y ella tenía que hacer informes de los diferentes materiales porque después había que recuperar esta se imagina que tuviésemos que botar todo este material no se recubre ¿no? porque por ejemplo acá se ve cavitación acá afectada por cavitación acá más que cavitación el elaboración ¿no? si se da cuenta esto debería ser recto y se ve como curvo ¿no? y es dado por la porque la sedimentación que tiene el fluido acá es alto es bastante agresivo ¿no? entonces tenemos cavitación una vez que se genere la cavitación empieza la corrosión también ¿no? son muy amigos los dos ¿no? porque ya la cavitación le abrió el espacio para que pudiese entrar la la corrosión y empezar a generar su microclima y en síntesis son mecanismos de desgaste muy muy agresivo ¿no? y y tal como habíamos comentado con su compañero me decían profe pero si tengo que llevar un un fluido más denso como un lodo ¿no? me daba el ejemplo del lodo ¿no? y nosotros le decíamos ahí a que hay diferentes tipos de bombas ¿no? aquí por ejemplo tenemos bombas de desplazamiento pero una de las bombas que se utilizan ¿no? para esa labor ¿no? es esta que es una bomba de tornillo ¿no? acá usted va a conectar el motor ¿no? mediante un acople ¿no? va a conectar el eje del motor aquí va a estar el motor aquí va a hacer el giro que va a mover este tornillo ¿no? este tornillo va a ir empujando para allá hacia la derecha hacia la derecha ¿no? empuja el material y por ende usted va a ir alimentando por acá ¿no? con el lodo ¿no? aquí va a caer imagínense que usted tiene el lodo en un estanque por abajo va a instalar esta bomba el propio peso va a hacer que el lodo se vaya acumulando por acá y el tornillo va a ir empujando y el lodo va a salir por aquí y usted lo lleva por una cañería ¿hasta dónde? hasta donde usted quiera llevar este lodo ¿no? no todos son bombas centrífugas ¿no? tiene este tipo de bombas que vimos recién ¿no? podría tener unas bombas mira aquí está el tornillo de Arquímedes que fue para sacar agua pero hoy en día lo utilizamos para mover pulpas para mover el lodo ¿no? tenemos bombas de engranaje ¿no? tenemos bombas de diferentes tipos ¿no? esta especie como bomba de diafragma que lo utilizan mucho en la medicina ¿no? cuando se hace alguna transfusión ¿no? como les digo no todas las bombas van a estar usadas una bomba de paleta ¿no? ahí está una bomba rotatoria de aspa o paleta y cada uno de ellos tiene su funcionamiento y su función ¿no? y por ende dependiendo el uso que usted le va a dar va a tener que saber cuál utilizar ¿no? el proveedor el fabricante te va a decir mira esta te genera una mejor performance para esto porque por ejemplo si yo tengo un líquido muy corrosivo muy agresivo como un como las bombas que tengo que usar para el ácido sulfúrico tengo que tener un material muy resistente ¿no? quizás no resistente a la abrasión pero sí a los productos químicos entonces va a depender la elección dependiendo de lo que quiero utilizar lo para qué lo quiero utilizar ¿no? así que muchachos eso es la clase del día de hoy está asociado a lo que es la K antes de detener la grabación como todavía no se confirma por parte del Senado ¿no? y no sé si se va a confirmar finalmente no todavía no se ha confirmado si si el lunes feriado o no y probablemente si es que lo dicen pueden decirlo hoy día en la noche o mañana jueves estaríamos muy encima para el día lunes por ende el lunes no nos vamos a reunir porque frente a esta indecisión prefiero no 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 tener eso entonces lo que sí me voy a comprometer de subirle una reprogramación de las actividades de taller para acordar lo que nos toca de aquí a a final del semestre ¿ya? así que eso sí no tenemos ni taller este lunes por esta incertidumbre de no saber si es feriado o no el próximo lunes el 28 también es feriado así que nos estaríamos juntando en julio el 5 de julio si mal no el 5 de julio ¿ya? nos juntaríamos en pero obviamente yo les voy a mandar todo el escrito ¿ok? rofe don camino ahí ahí veríamos el último informe ¿no? el penúltimo nos queda un informe más ah vale vale gracias muchacho que estén muy bien